Yo no sé si es la salud misma de la audiencia que tenía una cinta porque se fue la gente. En una de estas veces, yo pienso que se quedaba sin el partido de conservar en un lugar de política que es una situación que también me parece que había tenido una posición muy fuerte, muy radical y que algún día se hubiera descrito en este país. En una de estas veces, yo creo que lo que se ha dicho es que todo el mundo está como quiere, pues es la verdad que se se vio. En la de estas veces, yo creo que se va a dar los términos del documento que ha entregado el partido de conservar en un lugar de comunicación, no se puede decir. Bogotá, abril 9 de 1966, hora 19.30. Los médicos tratantes del doctor Mariano Espina Pérez informan que el postoperatorio del expresidente ha sido normal hasta el momento y que no se ha presentado complicaciones. El diagnóstico continúa siendo reservado. Firmán los médicos, doctor Mario Negret López, doctor Eduardo Cuellar Géneco, doctor Eduardo Carrizosa. Gracias. 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 Gracias.